New Athletic, la marca de los peruanos. Este es un homenaje para cada deportista peruano que corre con nosotros. Porque hay miles que se dan el gusto de tocar la gloria y esperan que llegue este día. Así fue la quinta edición de la carrera de los peruanos 10K de New Athletic. Para nosotros el deporte no es una prueba, sino un logro más. No es un desafío, sino una recompensa. No una pregunta, sino una respuesta. Aquí estamos los peruanos y demostramos este día de qué estamos hechos. Porque siempre hay algo que demostrar. Una promesa que cumplir. Un reto que alcanzar. Aquí en la carrera de los peruanos hay un lugar donde tu esfuerzo es oro. Y este 2019 lo demostramos nuevamente. Así se alistaban nuestros corredores que llegaban de todas partes del Perú. Cada uno con su kit New Athletic, elaborado con la más alta tecnología deportiva. Categorías que demostraron su esfuerzo. Categoría libre, desde 14 años a más. Categoría máster, desde 40 años a más. Personas con discapacidad visual, personas con discapacidad silla de ruedas. Categoría junior, cada categoría con su premio respectivo. Hasta que llegó el momento de la partida. New Athletic contigo, juntos en este desafío. Así estábamos ubicados en el Parque Washington, altura de la cuadra 6 de la Avenida Arequipa. Sigamos la carrera. Pasamos a Alejandro Tirado. Luego Javier Prado Este. Cruzamos la Avenida Cuba. Hasta llegar a Andrés Aramburú. Luego Domingo Elías. Hidratación. Y luego el regreso por toda la Avenida Arequipa. En el recorrido hicimos la repartición de fruta, baños, ambulancia, hidratación para nuestros competidores. Hasta que llegamos al punto final. Así llegamos a la meta. Rostros de alegría. Satisfacción de haber llegado a lo más alto. Tocar la gloria. Porque no importa la edad, no importa la distancia. Aquí están los peruanos que aman al deporte sano. Y estamos con ellos. Sin duda, un día para toda la familia. Un espectáculo con grandes artistas que cerraron este día de fiesta. Juegos para los participantes. Sorteos y más. Gracias Perú por participar este 2019 en la quinta edición de la carrera de los peruanos 10K. New Athletic. Siempre incentivando el deporte. New Athletic. La marca de los peruanos. La marca de los peruanos.